Con el inicio del programa Dale Agua a León, se mejora la calidad de vida de las y los leoneses que no cuentan con el servicio de agua en sus domicilios y ahora a través de estas acciones lo tendrán. Hace unos días, la presidenta municipal Ale Gutiérrez Campos dio el banderazo de arranque a este programa en el asentamiento Colinas del Peñón, en donde se realizaron las primeras entregas de los 350 tinacos con capacidad de 1,100 litros que se entregarán como parte de Dale Agua a León. Ustedes saben que aún con las tomas comunitarias, el trabajo que cuesta para ir por el agua, o sea, porque es desde su casa y pues me decía, a ver, pues ese hay un chorro de piedras, voy con mi carrito, voy con mis garrafones y tardo mucho y luego llego y los vacío en tambos, pero este tiene que ayudar tu marido, pero cuántas personas tenemos, ella está, ella está su marido y le echan ganas y ahí le echan los kilos para llevar el agua, pero cuántas personas tenemos adultas mayores o con alguna discapacidad que aún con el esfuerzo que se está haciendo con las tomas no puede ni siquiera ir por el agua, aunque la toma esté a una cuadra, porque no se lo permite sus capacidades físicas. Y le he pedido a la Secretaría de Fortalecimiento que apretemos el paso en esas casas y que puede ser que ya tengan la toma, pero que si son adultos mayores y que no tienen quien nos ayude o que tienen alguna discapacidad, tenemos que ponerle este tipo de cisternas porque la van a tener en su casa y no tienen que ir a la toma, pero algo importante es que también un compromiso y salió de estar recorriendo las colonias con ustedes, es que tenemos que apretar el paso a que haya tomas en todas las colonias y comunidades irregulares. A través de esta estrategia se busca lograr tres objetivos, reducir el número de enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias agudas y las transmitidas por vectores, acercarle el servicio de agua limpia a las familias que no tienen acceso a este servicio y generar soluciones viables para el adecuado almacenamiento de agua para consumo humano. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.